¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver si está serio, serio. ¿Cómo va a llamar? No estoy perdiendo la serie. Vale, no va a ser tan fácil. Bueno, vamos a ir adelante. Vamos a encontrar a este niño. Ya lo he pasado bastante mal. A la bruja decide aparecer. Mira en el madero, hay un walkie-talkie para ti. Además te dejo una foto del niño al que estamos buscando. Vamos a ver. Vamos a llamar Serif Lankin por el Canal 2. Cuando esté listo, permita nosotros. Muy bien. Venga, vamos a abrir. Sorry, Anthony. First come, first served. Now I'll call landing once I'm in the forest. Muy chulo. Estupendo. Hay algo más. Bueno. Soy yo, hace cosas raras. Tampoco no se abre. Aquí han comido. ¿Aquí qué hay? ¿Armas? They came all prepared. Se informa de la desaparición de Peter Shannon. 15 de... 9 del 96. Laura Shannon, la madre del desaparecido, informa al oficial de policía sobre su desaparición. Desaparición. El oficial de investigación inicial establece lo siguiente. Se vio a Peter por la última vez mientras se dirigía a casa de Samir sobre las 11 y 20 del 15 de septiembre de 1996. La señora Sharon no lo sabe... No lo sabe dónde está desde entonces. Eso está mal todo el río. Peter tiene una historia de intentos previos de abandonar su hogar. No hay testigos oculares del momento de la desaparición de Peter. La búsqueda inicial no ha tenido resultado aquí. El riesgo de la búsqueda se ha establecido como alto debido a la edad de Shannon. Se da la orden de organizar una búsqueda en el bosque de Black Hills, donde se encontró al chico en una de sus huidas anteriores. Firmado por Oliver Mathenson, oficial de investigación. Bueno, por tu pelo. Se guardarán en tu mochila. Para ver si mantienes... Vale. Claro que tengo aquí. Tengo walkie-talkie. ¿Y cuál es el canal? No. No. Guárdalo. A ver, claro que tengo la mochila. Tengo la interna. A ver si pueden encender como... No. Vale. Vamos a seleccionar... La buchila. Chucho para perro. Chucho para perro. Vamos a coger una, hombre. Quiero coger una para el perro. Por fin. Está aquí jodido. Otro objeto. Montera. Vale. ¿Dónde se va el perro, no? ¿Dónde se va el perro? ¿Dónde está el perro? O sea, quería dar... El perro. Pobrecito. El perro. Toma. 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 ¿Y cómo se lo da hoy? No, no me deja, ¿no? Solo puedo mirarla. ¿No? ¿Será para usar algo? ¿Verdad? Falta ver, niña. Vale, mira. ¿Se lo da hoy, perro? No se lo da hoy. Vale. 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 Héctor al círculo del perro. Pobrecito. Bueno, ya se lo da hoy luego, cuando quede esta gente. Ahora vamos a ver eso. Parece que tienen toda la forza cubierta Parece que se mueve un poco la cosa Un poco raro Si no, si cambiar Los ajustes de vídeo De visualización A lo mejor Brillo, pantalla completa Vamos a poner el límite A 60 Vaya bardea Porque al fin al cabo Mi monitor no se ve a más de 60 Ya está Si A ver si así la cosa va un poquito mejor Si ahora Un poquito Un momento Un momento Fotografía A ver Blablablabla Una pared Esto ya lo hemos leído Yo lo que quiero es Bueno, ya no dirán cuando usar el Estudio Estudio Vamos a encontrar Tienes, kid Interesante Tengo un sal Estudio 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 ¡A ver! Uy, yo no sé si el río este me va a afrontar bien. No sé si el río. Yo voy a pagar. Se ve algo. Se me ve algo. No se ve un momento. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale. Nos ha dicho algo, pero no estaba atento porque estaba apagando la luz. Es que... Venga, perrito. ¿Puedo entrar a estos árboles, eh? No puedo... ¿Puedo acariciar o algo? No puedo hacer nada. Ah, sí, me puedo agachar. Vale, sí. Eso que coña es. Vale. Vale. Voy a caer con las más altas. Ahora tú, al final. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no sigue nadie. Vámonos. Que hay un camino. Y veo que hay como señales de que... Pues, macho, es que caminar por un bosque es acojonante. A los que les gusta hacer renderismo. Y se meten en las sierras y en las zonas solitarias estas de los bosques. Vale. Uy, estúpido. Parece a mí que lo que le falta es la sincronización. Una sincronización vertical. Un segundito. Vamos a ver. Está activada. A ver. Vamos a quitarlo un segundo. Sí. A ver. Se mueve más fluido. Pero... Yo creo que sale bien. Si no. Pulsa... LB. Vale. Venga. ¡Que me voy! Va, va, perro. Ya vaya. Vamos. Este es... Tu perro. Y tu mano derecha. Escucha sus ladridos y observa su lenguaje corporal. Será el primero a avisarte de los problemas. De los problemas. En este caso. En perro. ¿Qué pone ahí? Necesitará que los ayudes a lidiar con ellos. Recuerda la manera en la que lo trates. Puede afectar a su comportamiento en fases posteriores del juego. Me pareja mucho de él. La soledad prolongada puede afectar al costado de salud mental. Si pierdes de vista el bullet, pulsa LB para llamarlo de vuelta. Cuando esté cerca, mírale y mantenga el pulso. Pulsado en el botón LB para elegir en la rueda de órdenes. Quieto. Quédate cerca. Bien. Regañar. Acariciar. Vale. Muy bien. La orden busca. Es como tirancillo, ¿verdad? побlole, padre. Tendrá aquí. Bauxalo. ¿Dónde está? Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está. ¿Ha encontrado algo? Pueblo Es ok, encontré ahí ya no, no, vale We're looking for Peter, not the search party, buddy We're taking a detour, Spencer thinks he saw something Probably just a raccoon, but, yeah I told you it was not a raccoon Great, a fair death No es que empiece mucho con el cachondito Voy a subir un poquito el brillo He guardado el prólogo este y lo que yo quiero No quería darle ahí, quería Subir un poco el brillo Voy a subir un poquito nomás Porque se ve muy oscuro, demasiado oscuro Vamos a activar la sincronización Y creo que sin límite O sea, vamos a dejarlo Vale, yo soy un campeón, eh Esto, esto y sin límite Vale, yo creo que así se va a quedar No, 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 no No, no Vale, yo voy y lo que no, cuando finalmente se acercaron a ella, se encargaron a una de esas árboles. ¿Qué lugar? Oh, ese lugar. Sí, desde que se encuentran esas tapas, es el primer lugar que vimos. Comentando la vela. Vamos a mamar el perrillo de loco. ¡Pero! ¡Sí! Cuidado ahí, Caldwell. No hay nada ahí, ¿no? ¡Dios mío! ¡Está despejado aquí! Una foto... ¿Qué diablos? ¡Alexandre! ¡Alexandre! ¡A ver! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, perrito! ¡Ay, el bule! Por aquí... Acaso... ¿Vamos por aquí? ¡Vaya! ¡Tenme ni un puñete de idea por dónde voy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tardito! ¡Vamos, acariciado un rato! ¡Vamos! 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 ¡Qué para dos! ¡Vamos! ¡Vamos! Paso. Es que admito que me he acostumbrado tanto a los mambos que incluso siendo peor. No sé si estoy dando vueltas. Eh, ¿qué ha pasado? Espérate que el pelo se ha quedado ahí detrás. Estás cerca, bolet. Sí, señor. Vamos a seguir por donde íbamos. Ya no tengo que tirar lo que sea por aquí. Está el perro mío. Perro chiquito, ven. Oye, no me iraba mucho por culo, ¿no? No, no me iría a encontrar una. Oh, cómo bien. Bare footprints. Si alguien tiene que tener una verdad de la naturaleza. ¿Dónde está la guaya? Ah, vale. Hola, perro. Busca. Busca, perro, busca. ¿Es que hay algo? Vamos a ver ahora por aquí. Ya voy, ya voy. A ver, ahí hay algo y... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Muy chico. Muy bien, perdón todo. Estupendo. Y ahora aquí, ¿qué es? Vamos, traiga a mí, chico. Aquí, ¿qué? Bien. Qué hacer. Ay, no me van a contar la guaya. Leave it, buddy. Now is not the time. Eso es. Baltimore crows. That's Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Vale. Take a whiff, buddy. ¡That's it! Take me to it. Ellis, to base. I found Peter's cab. You... you did? Well, great job, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you, and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted, over and out. What's going on, what's going on? Okay, okay. I found him, right? Bullet, wait up! Shit! Duck, 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 duck. Let's see... Wait... God damn it! Let's get out of there. Let's go to the dog. The dog! The dog! The dog, the dog! Where are you, Bullet? Where's that dog? Y ahora... Tengo estos dos caminos. ¿Pero me voy? ¿Al que es bueno, canela? ¿O... ...o... ...al que es veneno? Vámonos al veneno. Vamos por aquí... ¿Por qué se oye el corazón? Where the hell is he? Que hago grabo aquí? Voy a grabar aquí que me cago No, no que me asuste mucho solamente quiero saber No quiero perder el progreso Progreso Donde estoy? Me ha llamado al perro Puto perro Cazamos Abajo o arriba para arriba Contra más arriba, más solo No, no ahora Por ahí no Qué bicho de Ellis Ellis cae su hija o qué? Qué cojones Qué, por qué se pone así? Qué le pasa a ti hombre Ok, calm down Ellis Everything's fine It's all in your head Qué pasa, qué pasa Qué cojones Hay algo Ay Ah, ok Para indicarnos que el perro nos hace recobrar la cordura Bueno, bueno, está bien, está original, el uso del animal, a ver, no ha pasado nada, el juego este. Estaba acojonado. Un momento, esto gira súper lento, controles, sensibilidad, un poquito más, yo creo que ahí está bien. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde está, tío? Tío, creo que se está haciendo de la noche, espérate, no puedo usar la luz, ¿no? ¡Ah! Hey, hey, hey Jess. Alice, ¿estás bien? Tengo que llamarte, me manda a mi mensaje, estaba preocupada por si hubiera pasado algo. No, estoy... estoy bien, está... está... está bajo control. No se veía así. Alice, tal vez me... No, dije que estoy bien. Sí, claro que estás. Escucha, creo que vi algo. Tengo que ir, te llamaré más tarde. Lo siento, Jess. Me saca un poquito de la historia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, perro? ¿Qué ha encontrado? Lo estás diciendo por dónde es él, ¿no? ¡Que me voy! Entra para acá. Sí, yo voy. Vamos, se lo van a atarar las pilas. A ver... Madre mía. ¿Eso qué es? ¿Se movía algo por ahí? No. Vamos. Vamos a mandar al perro... ¡Bullet! ¡Vamos aquí, bolet! ¿Dónde está el perro? ¡El perro! ¿Me han encontrado algo? ¡Bullet! Me han encontrado por aquí algo. No, se van a indicarme dónde está, vale. ¿Ahora no? Que está el que quiera ya. ¡Pues no! Te cree que los cocheos estarían demasiado asociados para trabajar en estas partes. Joder. Madre mía, aquí pierdo la orientación en dos segundos, vamos a subir por aquí, que perro va a venir o qué, venga, venga, guíame por aquí, que veas, que no tengo ni puñetere idea, de por dónde va esto, a lo mejor, menos mal que le han puesto el collarcillo, que sino. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 100% rollo. Yara, campsite. Bueno, vamos a empezar. Parece que se ve bien, pero creo que todavía funciona. Sí, hombre. Vamos a ver si se ve. Vamos a ver si se ve un momento. Alice, ¿no? No, estoy bien. No, no, no me pierdas nada más. Alice, lo que necesitas es ayuda. Me podría tener managed. Alice, ¿no puedo hacer esto más? ¿Qué? ¿Qué es lo de esta vez? No te sientes nada más bien, no te dicen, ¿qué loveías con $5? Dios mío, ¿no puedes escuchar solo? Sí, me escuché todo bien. Y I me puedo ver la forma que me cuida. como un periódico eres un pequeño papá para que te vayas por qué, Alice ¡Mira a ti, Alice! ¡Soy un hombre por una vez! ¡Ah, sí, ahí está! ¡Ah, ahí está! Espero que puedas lograrlo, Alice Espero que puedas finalmente recuperarte por ti, Alice Tengo que ayudarte, pero no puedo estar con ti más ¡Va a ti! ¡Suscríbete! ¡Me dejame la mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, sea un hombre! ¡Alice! ¡Has tu mi mensaje! ¿Quieres ver mi, señor? ¡Bes más! Quiero presentarte a alguien ¡Bullet! ¡Un nuevo novio! ¡He ha pasado mucho, como tú! ¡¿Qué? No puedo. ¿Tú tienes algo que ocurre ahora? ¡No puedo, Alice! ¡Sí, señor! ¡No puedo! ¡No puedo dejarme a mi perro y a mi compañero, ¿no? ¡Si esta tan fompe, y tan deprimido! ¡Oh, no puedo! ¡Era! ¡¿Pero! ¡Oh, no puedo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Oh, no puedo! ¡Oh, no puedo! ¡¿Pero! ¡Pero! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece damage, pero relativamente malo. Probablemente no es algo que un 9-year-old puede establecer. A ver, me ha dado mucho el cuñazo de perro. Un manual de cuerpo genial. Primero era bruja y maldición. ¿Y ahora qué? ¿Comando? Perro aquí, ¿dónde está el perro aquí? Ahí está el perro aquí. Espérate hombre, a ver si hay más cosas ya por aquí. No han dejado eso por ahí. A ver. A ver, ¿qué es esto? ¿No estaba el cinto? No he visto ya. Las cintas rojas te permiten manipular la realidad. Presta atención al entorno y los objetos tanto de tu alrededor como de los que aparecen en el vídeo. Adelante la bobina y para acintar los momentos clave para alterar su posición y su estado. Tom rompecabezas. A ver. ¿Qué puedo hacer? No sé qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No puedo hacer? nadal a la fogata eso que es ah, ahí está vale, vale, vale si, vale, vale, vale eso que es juguete the hell this tape did it just no, 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 no it's not possible get it together, Alice it's probably Pieter's maybe bullet can catch a scent watch a bat bullet you know what to do buddy just like in training good boy you do great on the force if you weren't so stubborn Vale, perro, sí, sí, contigo, 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 de acá, a ver, la cámara le va, ahí, ahí, corre, a ver, matcho, tapi aquí pare, mayor oí, outgoing. Hey, by, what's wrong? There you go. Look at that 가�ler? Súper loca Gacha la cabeza Ah, la cosa es esta Otra foto de Olga No puedo y no se puede mover Vale, un segundo Deco, que quiero mirar una rosilla Voy a parar, un segundito, no voy a parar mucho Unidad de no se que, un momentol Un momentol Aquí, vale, vale Estupendo Allá va, proseguimos Voy a dar un poquito de agua ¿Dónde está? Aquí está, aquí está A ver, corrella Venga, un poquito más Hasta que lleguemos a un sitio Pero, un molón Venga, perriqui Perriqui Seguimos por aquí Seguimos, un momento Vale Seguimos por aquí Chiquita, calla Chiquita que vamos a encontrar, niño A ver, a ver A ver ¿Qué pasa? Por ahí, por ahí Venga Que sí, que sí, estoy contigo Estupendo Tengo que saltar por aquí Venga, vamos Vale, ahora que Venga Está bien ¿Vamos a ver, bud? ¿Vamos a ver, bud? I debería ver ¿Vamos a ver ¿Vamos a ver ¿Vamos a ver Ellis, come in ¿Vamos a ver Go ahead Go ahead Goddammit, Ellis I've been trying To reach you For hours First a kid And now you It's like The only thing I do Is chase After Whoever walks Into this Goddam Forest Where the hell Are you We went down A ravine And headed north Up to an old Campsite Wait, what? We went through That area We didn't find Any campsite Well, you didn't Find Peter's cap Either Listen, we're still On the trail We'll keep moving north For Christ's sake Ellis, stop playing A hero Just sit your ass Down till we find you Emmett, just find The campsite And head north I'll look for a landmark Something to point you In the right direction Ellis I'll keep you posted Over and out This Is this Is this I'm lost And I With that This At the end Is this We're not going to What is it? 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 Acá es el lago donde hacían los sacrificios, vamos al barco. Perro no traje mucho, si ya has encontrado algo. ¿Qué pasa? Que hay otra cosa chunga. Está acormonado. Ahí hay otra cosa. No me acuerdo los nombres de los de la primera película. Vale. Voy a cerrar. Ya, ya, ya. Ya pasé ahí todo el tonto. Merda chungo. ¡Más de la primera película! 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 Vamos a tomar por mi cámara Venga perrito Perrete Muy bien ¿Te lo has pichado? Venga ¿Qué te pasa? ¿Que te quedó dormillada? Ya mismo voy a cortar A ver perro ¿Dónde está el perro? Calla, calla ¿Qué vamos a llegar a algún lado? ¿Eso qué? ¿El perro es el pichillo? Calla, calla ¿Eso qué es lo que es? A ver Una furgoneta Una furgoneta para los malacatones Ah, no lo sabía en el medio de la cintura Y luego, no sabía de ser de la cintura ¿Qué te pasa? ¿Eso qué te pasa? ¿Eso qué? ¿El perro de la cintura? ¿Eso? ¡Vale, Bullet! ¡Puedes hacer mejor que eso! Voy a enseñar a Bullet Ah, venga ¡Vale! ¡Va a ver si puedes encontrar algo más! ¡Eso! ¡Buenos hermanos! ¡Ahora, mostrame! ¡Venga, buscá! ¡Buscá, permete, buscá! ¿Qué? ¿Te tengo que ordenar? ¡Bullet! ¡Seek! ¡Pero no ha parado mucho, eh! ¡Yo no me está! ¡Vale, venga! ¡Ok! ¡Ok! ¡There you go, buddy! ¡Ay, this is my... ¡Let's see! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Wait! ¿Es eso? ¡O sea, el niño! ¡Es Peter! ¡Vale! ¡Se supone que ahora sí voy! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Que eso es para la cinta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ellis DeBes! ¡Peter didn't run away! ¡He was kidnapped! ¡I found a tape! ¡It shows the man who did it! ¡What?! ¡How did he...? ¡Wait! ¡A tape! ¡In the middle of the forest! ¡Ellis! ¡Ellis, are you serious! ¡Yeah! ¡The tapes! ¡They make things appear! ¡There's no time landing! ¡We have to find the kid! ¡He's in serious danger! Elis, incluso si eso es verdad, no puedo dejar que te vayas sola. No tienes mucha opción. Mira, no voy a hacer nada de estupido. Voy a encontrarlo, y voy a esperar que te encuentres. No, Elis, espera. ¡Gracias! ¡Dame! Estaba en esos troncos que vi antes. Vamos, Bullets. Vamos a verlo. Se movió algo ahí. No. A ver... Ahí está, pelotita. ¿Cuándo va? Pero claro. Vale, vale, vale. Venga, venga. Venga, parrete. Venga, parrete. Venga, parrete. ¿Tú quieres poder? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver. Hay algo. Venga. Joder. Venga, parrete. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Aquí hay algo? A ver. Aquí hay algo. Joder. Joder. Ahí está. Yo no lo veo. A ver. Joder. Joder. Pobrecita. Joder. 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 Yo no creo que yo ni Lane. ¿Dónde te tos? Que no te puses tan lejos. Venga, sigue. Cool. Jlet Blade. ¿Estamos caminando en círculos, Bullitt? A lo mejor tengo que mirar la cinta de la otra vez. ¿Qué te pasa? Un momentito, un momentito. Perdona, un segundito. Voy a... Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, chiquita? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Sí. Bueno, te voy a... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquita? Perfecto. Fuente de boost. Pierna無 telefon. Una pregunta. De hecho suave te Чтоge- Cyril. Los ab���es. Rep Square. Quiego de Provost. A ver si contamos al muchacho Perdón, perdón, perdón Seguimos Ven aquí Voy a meterlo Voy a meterlo ¡Bullet! ¡Bullet! Ahora qué ¡Bullet! 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 Por lo menos muero abrazado Por lo menos muero abrazado ¿Qué pasa? Por aquí hay una mierda en la de esto Por aquí no se ve nada Por aquí no se ve nada A ver ¿Qué hay por aquí? Yo no veo nada ¿Alguien lo sabe? ¿Se ha hecho qué te pasa? ¿qué tengo que hacer aquí? ¿tengo que andar para adelante? ¿o es que me estoy perdiendo el amuleto este que le asusta tanto al animal? ¿que se ve el perro? no sé, ¿qué es lo que voy a hacer? espérate, 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 es que no veo, es que no se ve nada, ajuste del juego, vamos a subir un poquito lo que es el brillo un poquitín, ya lo sé, ya lo sé, pero es que no veo, sí, no veo. ¿hay algo por ahí? ¿de dónde voy? ahora mismo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. ¿por qué no me ayudas a buscar? vale, está aquí, ¿qué hago? ¿vamos a mandarlo? no me ayudas a buscar, no me ayudas a buscar, pero ahí lo que es que no se ve. ¿qué es eso en la coña? ¿quién eres? ¡¿quién! ¡¿qué es lo que te hace? ¡¿qué es lo que te hace? por qué por eso en la oscuridad manténlo cerca en las paleras te ayudará a localizar los enemigos pero es vulnerable cuando lo deja solo. Pero si yo no quiero que se vaya. Venga, muchachos, quédate quietecito. Que ha peleado, yo no quiero pelearme con nadie, que me voy. Coño, es que le he indicado que el perro debería estar sin reactivo. ¿Eso qué hay? ¿Qué hay? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, estaba aquí la cosa de eso. Ah, es que había aquí. No sé. Ya no he visto nada. A ver, ¿qué hay? No sé, no sé, no sé. ¿Hay algo ahí? Yo no veo nada. A ver si descubro algo, porque yo... Un objeto para atrás hay que encontrar, para el perro. Para el perrete. A ver, la sombra. Un poquito más para delante. Un poquito más para delante. Bueno, vean. ¿Dónde está? Espera. Ahí hay algo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. A ver. Vale. 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 Donde voy a quedar ya. ¿Hizo qué? ¿Hizo qué mierda. ¿Hizo qué mierda? con la linterna con la linterna ya está el enfrentamiento que me pegaba justo tú quédate aquí conmigo perrete perrete, ven perrete, que venga ¿dónde está? ahí te voy a abrazar fuerte qué perro más bueno eso, eso, eso tú no te vas a ir al lado perrete aquí quédatecito delante mía hay algo lo que sea para más delante bueno, vamos a ir ¿eso qué coño será? sí, ya voy, ya voy ¿qué me voy? ¿qué pasa? ¿encontrabo algo? ¡pullet! sí, 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 voy para allá más tarde, despistando todo el rato ah, esto que loca, eh ah, esto que loca, eh ah, ahí árboles ah, esto que este árbol parece familiar de alguna manera Vale, vale, va a pasar el tema que vea el video, ¿no? Vale, como se dice nada, vale, 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 vale Vale, 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 vale A ver, déjame ladrarme, que reacus ¿Qué árbol? Este árbol me suena Este no Ahí sí, ¿no? De follow me De follow me Follow me Vamos a levantar Dice, cierro la vino a la cinta Ahí está, cinta Ahí está Y ahí está Y ahí está Tampoco Actuar Aquí Aquí ¡Bien! 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 Espérate, espérate! ¡Vamos a crear tu kilo! ¡Para que no hay hambre! ¡Ahora se lo vamos a dejar ya! Resuelvo este bófili. Este es el otro lado. Este es el otro lado. me lo perdí, espete, espete, quiero un segundo que quiero comprobar una cosa venga, sí que voy a cortar que me voy a cortar, cuánto llegó después yo creo que lo vamos a dejar vale, vamos a hackear más se vuelve a la partida bueno pues, va a empezar bien ha sido un poquito intenso lo vamos a dejar aquí que parece que lo va a dar un sultazo y lo vamos a dejar no 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 vale, pues creo que está bastante bien está muy chulo parece que a medida que va a hacer el juego técnicamente la cosa se va estabilizar bueno pues guardamos la partida que va en el capítulo 4 no sé cuánto capítulo hace andrá espero que sea largo porque parece interesante largo pero sin necesidad que sea largo quiero decir lo que haya necesitado para contar una historia que está muy chulo vale vale, pues aquí lo vamos a dejar y ya mañana sí que tendremos otra sesión de reto Amstrad un poquito de Cobra un poquito de Cry5 con parte del mapa hasta donde nos hemos llegado y que más, que más ah sí, claro y Rudolf Fein seguiremos con con su historia a ver qué es lo que le pasó a su hermano con este gnomo que que por lo visto creo que perdió perdió a su a su hermano algo pasó porque el el zorrito que tenía el hermano como montura pues lo mira mal lo mira mal bueno pues que espero que descanséis y que tengáis una buena noche vale adiós pues ya